Vámonos, avanzamos, buenas noches Y una cosa te digo, nosotros no tenemos De traer en la culpa el sabor y la sangre ¿Cómo lo dijo? Y que venga, que venga el sabor Lo sepania Y ya, a la novedad que eres Las manas de acopulco, de los ojos rujos de trinque Y que venga el sabor A la novedad que eres mentirosa Y traicionera, jodefania Y que venga de nuevo ¡Vanía! Que Manolo dice el huevo Chocos jugosos Siempre con ella Los secretos de la culpa Dice Ahora Anel 97 Bienvenido soy Para Producciones con olvido Así lo dije a mí Porque así lo diría Espacita será Ahora ¡Vanía! Salud para coser Y cuando me decías que me querías Y cuando me decías que me querías Y cuando me decías que la confianza ¡Suscríbete al canal! 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 las notificaciones. ¡República Sonidera TV!